Entendernos, Sergio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Muy sopladida. Lo de cambiarte sorpresa suena como la sorpresa de los bonitos kinder, cuando éramos chiquitos. No, cuando éramos chiquitos... No había kinder. Eras los jacks, Sergio. Tenés razón eso, cuando era chiquita mi hija. Era el jack, tenés razón, tenés razón. No te quites años. O sabés que la mentira en campaña tiene patas cortas. ¿Te imaginas si te agarras 6, 7, 8? Lamentablemente, en la Argentina, para muchos políticos, la mentira tiene patas largas y les dura muchos años. Bueno, explícame, ¿cómo fue que te decidiste a meterte en la política electoral? Primera experiencia, por lo que te conozco. Sí, la verdad es que es la primera vez, y me parece que viviendo en Tigre hace casi 15 años, y compartiendo muchas de las ideas del proyecto político que se viene gestando y desarrollando en Argentina desde hace 12 años, me pareció que era un momento para decir y poner el cuerpo y decir, acá estoy, porque me parece que el lugar donde vivo podría ser un lugar mucho mejor. Ahora, ¿no es meterte en la boca del lobo, teniendo en cuenta que en Tigre, Sergio Massa viene arrasando él o los candidatos de su espacio en cada una de las elecciones? A mí me parece que Sergio y Zamora, que en realidad es el actual intendente de Tigre, tuvieron una buena performancia electoral porque estuvieron atados al proyecto y fueron parte del proyecto de transformación de la Argentina. Si vos ves los guayismos, a medida que se fueron alejados del proyecto de transformación social e inclusión, fueron perdiendo votos. Siguen siendo una mayoría en las últimas elecciones, pero fueron perdiendo votos. Y lo que es más importante, fueron perdiendo en Tigre, a partir de esto que decíamos que las mentiras en política tienen patas cortas, fueron perdiendo basamento en el territorio. ¿Cuál es la evaluación que tenés de la gestión de Massa y Zamora después? La verdad es que sobre la gestión de Massa se puede hablar poco, porque yo creo que Massa nos utilizó a los vecinos de Tigre como peldaños en su escalera ambiciosa para llegar a otro lugar. Massa casi no tiene gestión en Tigre. En el medio fue jefe de gabinete, en el medio fue diputado. Pero si uno cuenta los días que Massa estuvo al frente de la gestión, no son tantos. Y son más los que estuvo Zamora, que la verdad es un intendente alejado de la gente, alejado de los problemas cotidianos. Cualquiera que viva en Tigre, en Torcuato, amanece con un olor imposible que viene del CEAMSE. Y el intendente de Tigre no protesta, no le dice a la provincia que eso hay que arreglarlo, no produce gestos para poder modificar esa situación. ¿Y el CEAMSE es responsabilidad de provincia, nación y ciudad? Sin duda, pero no hay ninguna duda que el intendente tiene por lo menos que protestar. No se lo soy yo en estos años decir media palabra. ¿Qué otras dos ideas, fuerza tenés para la campaña, para la intendencia de Tigre? Yo creo que hay dos temas que son en Tigre fundamentales. El primero es que no puede ser que nosotros en Tigre no apostemos a lo más importante que tienen que tener los pibes en Tigre. Yo creo que en Tigre nosotros tenemos que lograr que todos los pibes vayan 8 horas a la escuela. Todos los días, 8 horas. Eso es responsabilidad de la provincia, Sergio, no de la municipalidad. Eso es responsabilidad de la provincia y lo que la provincia no hace lo tiene que hacer el municipio cuando es un municipio rico. Porque no puede ser que sea un municipio rico para organizar torneos de tenis. Esa plata hay que usarla para los que menos tienen, para que esos pibes, nosotros podamos abrir las iglesias, las parroquias, los clubes de barrio, para ofrecerles a cada uno de esos pibes 4 horas más de educación si sus padres quieren mandarlos. Por supuesto en coordinación con la provincia. Pero las tareas de un municipio, que es estar cerca de la gente, es ver qué cosas la nación y la provincia no le alcanzan, no le hacen llegar, y el municipio que está al lado del vecino se lo tiene que hacer llegar. Tigre tiene la capacidad financiera, porque en realidad cuando se habla de Tigre, yo estoy orgulloso, yo creo que el municipio tiene muchas cosas buenas, el 80% de las obras públicas en Tigre se hicieron con el presupuesto nacional. ¿En qué gasta la plata Zamora? ¿En qué gasta mi plata como vecino y la de los vecinos? Si no la gasta en obra pública, porque la obra pública se la hace la nación. Hablando de plata. Tigre tiene 83% donde no hay red cloacal. Tiene 63% solamente de cobertura de agua potable. Y 27% de la población de Tigre que toma agua sucia con las consecuencias que eso tiene. ¿Qué importa que Malena Massa abra una salita de primeros auxilios si el agua que le dan de tomar a los pibes de los barrios carenciados es agua que no se puede tomar y hay que hervirla en el siglo XXI? Sergio, en ese diagnóstico que estás haciendo, ¿cuánta responsabilidad tiene? Además, o hasta te preguntaría antes que el municipio de Tigre, que en Massa se muere y demás, ¿cuánta responsabilidad tiene debido a la planificación? El ministro de Obras Públicas de la provincia, que no recuerdo ahora el nombre, o las distintas empresas estatales que tienen a su cargo invertir, la responsabilidad de invertir en mejorar precisamente esa infraestructura. Las responsabilidades son compartidas siempre. Yo aprendí en la tradición judía que la responsabilidad no es delegable. Las responsabilidades no son solamente las que están enumeradas en la Constitución. Las responsabilidades van más allá de eso. Porque si fuera por las responsabilidades enumeradas, la rotonda que hay en la puerta de mi barrio privado y que construyó el Estado Nacional, la tendría que haber hecho Massa. Pero Massa eligió usar la plata del Estado Nacional para esa rotonda y no para desagües. Entonces, el intendente en el vínculo con el Gobierno Nacional es el que pone las prioridades. Entonces, no es una responsabilidad del Estado Nacional, es una responsabilidad de las prioridades que como intendente Zamora le puso al Gobierno Nacional. Está claro que en la política los intendentes piden obras. La pregunta es qué obras piden. ¿Por qué no importa? Por ejemplo, el tema del gas. ¿También es responsabilidad del Gobierno Nacional? En absoluto. Solo 50% de los habitantes, de los que vivimos, de los ciudadanos de Tigre, tenemos gas a través de la red. Entonces, 50%. Estamos hablando de un municipio, de una ciudad. Dejame hacerte dos preguntas. El 50% no tiene gas y el 23% no tiene agua potable. Y lo venden como si fuera el Principado de Tigre. En eso hay responsabilidad. No sé si más o menos o igual. ¿Vos lo escuchaste alguna vez, Zamora, protestar porque el Gobierno Nacional no le hacía esas obras? Si el Gobierno Nacional de Estioli no nos hace esas obras cuando yo sea intendente, vamos a ir los tigrenses a la Plaza de Mayo a reclamársela. ¿Cómo vas a compatibilizar el vínculo entre los medios del Grupo 23 y la política? En un caso concreto, la campaña electoral. Bueno, la campaña electoral, nosotros, los medios del Grupo, por supuesto, no van a participar en la contienda de Tigre. Primero porque la contienda de Tigre es una contienda menor en términos de la cobertura que tienen nuestros medios, que son nacionales. Y me parece que si vos me preguntás si yo voy a hacer lo que hace de Narváez con América, no. Pero a mí me da un poco de vergüenza eso. Y la última, ¿Aníbal Sabatella o Domínguez Espinosa? No, eso es terrible. La verdad que no me imaginaba que me hicieras esa pregunta. Pero la verdad es que yo creo que la ley de medios es el eje central que pudo cambiar la realidad en la Argentina. Yo creo que la ley de medios tiene un valor simbólico de todo lo que representa el proyecto. ¿Y con eso me zunguino a Sabatella? Porque no tengo ahora la lista, pero supongo que Julián Domínguez en su momento habrá votado a favor y supongo que Espinosa desde La Matanza habrá apoyado. Por eso. Yo creo que... No sé. A mí me parece que... O sea, ¿Aníbal Sabatella o Domínguez Espinosa? No, eso la verdad es que me parece que lo tiene que decir la gente. La gente, cada ciudadano. Y yo voy a votar y voy a votar conforme a lo que defendí todos estos años. Ah, y dando vuelta una última, Grego. Y dando vuelta una versión sobre venta del diario. ¿Es así? ¿Sobre venta del diario? ¿Del tiempo? No, el diario hoy es del Grupo 23. No, no es... La verdad que... Ya también escuché... Hoy es del Grupo 23 y en el futuro se puede vender. Digamos, eso es una decisión que seguramente Matías tendrá que tomar junto con los demás, conmigo y con los profeccionistas. Y América también sigue siendo 23. El tema de América es un tema que nosotros tenemos un plazo que nos da la ley de medios para adecuarnos porque somos propietarios de 2 AM, con lo cual, claramente, una de las 2 AM hay que venderla. Eso nosotros vamos a respetar la ley de medios. Sergio, gracias por... Buena de América y de Splendid. Gracias por entendernos. No, muchas gracias a vos, Marcelo, por llamar. Sergio Spolski, precandidato a Intendente de Tigre, dueño del Grupo 23, 16, 53 Minutos, Luz Cámara, Cariño.